Bueno, hola, hola, bienvenidos a mi canal. Este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con emprendimiento, marketing digital, redes sociales, Instagram y Facebook. Mi nombre es Ed Desambarable y te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendas a hacer una publicidad de interacciones desde nuestro celular. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a instalar una aplicación. Nos vamos a venir aquí al Play Store y en Play Store vamos a buscar anuncios de Facebook. Y nos va a aparecer esta. Tenemos que seleccionar esta opción que tiene este triangulito. Es un círculo con el triangulito. Simplemente lo que vamos a hacer es a instalarla. Una vez la tengamos instalada, pues ya podemos ir a abrirla. Abrimos la aplicación y la aplicación lo que nos permite es seleccionar tanto las cuentas publicitarias, las fanpage, administrar, editar, duplicar, crear anuncios publicitarios. En este caso yo lo que voy a hacer es enfocarme 100% en cómo crear un anuncio publicitario. Aquí en la parte de arriba nos aparece como la cuenta publicitaria con la cual nosotros queremos hacer el anuncio publicitario. En este caso nosotros tenemos aquí pues varias cuentas, simplemente ustedes podrían tener una sola o si tienen varias, aquí podrían seleccionar la cuenta publicitaria con la que quieren hacer la publicidad como tal. Aquí me voy a seleccionar la cuenta publicitaria de Baloo Kids y vamos a venir aquí a la parte superior donde están las tres rayitas y vamos a darle en crear campaña. Aquí en esta parte que dice crear campaña nos da la posibilidad de seleccionar la fanpage o la página de negocios a la cual le queremos hacer la publicidad. Si damos acá aquí nos podemos seleccionar cualquiera de las fanpage que nosotros somos administradores y que están ancladas directamente a nuestra, a nuestro perfil de Facebook con el cual abrimos la cuenta. Una vez ustedes descargan la cuenta pues tienen que loguearse directamente con su perfil de Facebook para que este perfil les habilite todas las fanpage que ustedes tienen habilitadas. Ahí les habilita la fanpage, les habilita la cuenta publicitaria, los píxeles, los públicos que ustedes tengan creados como tal. Entonces podemos seleccionar tienen que tener en cuenta que la fanpage tiene que estar anclada directamente a la cuenta de Instagram. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte, por ejemplo aquí dice alto de letras en bici y abajo está el Instagram que pertenece o que está anclada a esa cuenta publicitaria. Aquí tenemos la cuenta de emprendamos juntos y abajo está la cuenta de Instagram que está anclada a la de computadores en Bogotá y la de Baloo Kids. De caso voy a seleccionar Baloo Kids y si se dan cuenta ya nos cambió aquí la parte de pues el ícono, el ícono a nuestra cuenta. Entonces Baloo Kids abajo dice Baloo Kids Colombia que es la cuenta de Instagram que está anclada directamente. Y en los íconos de arriba pues tenemos crear, duplicar y tenemos borradores. En este caso nos vamos a enfocar en crear pero en duplicar es cuando nosotros tengamos un anuncio que ha sido exitoso y queremos duplicarlo para de pronto cambiar el público y que llegue a más personas para hacer pruebas como tal. Y borradores podemos crear el anuncio y guardarlo pero activarlo después. Entonces aquí para duplicar, aquí para borrar, si paramos en duplicar pues aquí vamos a tener pues por ejemplo las, las, los anuncios que hemos estado corriendo y que quisiéramos volver a activar o duplicar con otro, con otro público como tal. No voy a parar en crear y en crear nos pregunta cuál es el objetivo de marketing. Esto ustedes lo tienen que tener claro. Si van a hacer interacción, si quieren una reproducción de videos, si quieren tráfico, alcance, conversiones, mensajes, me gusta en la página o respuesta a eventos. Ustedes tienen que tener claro cuál va a ser el objetivo con el cual aquí vamos a hacer nuestro anuncio publicitario. Yo aquí este ejemplo lo voy a hacer con interacciones con una publicación. Voy a seleccionarla y aquí me da dos opciones. Si nos empezamos a mirar de arriba hacia abajo pues vamos a ver que tenemos el, 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 el icono de Facebook y el icono de Instagram. Entonces si me paro en Facebook, aquí voy a tener todas las aplicaciones, todas las publicaciones que tenemos subidas a Facebook en nuestro, en nuestro, si me paro en Instagram pues vamos a tener todas las publicaciones que tenemos en nuestro feed de Instagram. Esto de interacciones yo les recomiendo que ustedes siempre lo hagan con, con que, con post que tengan pues buen rendimiento de manera orgánica. Cuando tiene buen rendimiento de manera orgánica, entonces lo que hacemos es hacerle un anuncio publicitario para impulsarlo y que más personas nos conozcan. Entonces si funcionó de manera orgánica, entonces podemos seleccionarlo. Listo, aquí yo voy a hacer ejemplo, el ejemplo voy a seleccionar por ejemplo este post. O si estamos en Facebook, seleccionamos en Facebook dando clic aquí en el este. Entonces podrían editar el texto para, no sé, para cambiar la fecha, bueno, alguna cosa, un llamado a la acción, si no tienen el llamado a la acción en el copy, pueden colocar el llamado a la acción, como comprar ahora, vayan a nuestra página web, aprovechan nuestras promociones, bueno, todas estas cosas ustedes podrían editarlo, seleccionando y dando editar acá. Esto es cuando tengamos los post de ya que desde tenemos montados, pero si queremos crear una nueva, un nuevo post, pues simplemente vamos a dar crear post y aquí nos va a permitir subir, colocar un copy, tomar una foto, subir una foto, bueno todo. Importantísimo en el copy crear un llamado a la acción para que las personas hagan un evento dentro de nuestra publicidad como tal, ya sea ir a visitar la página web, ya sea ir a hacer una compra, ya sea registrarse, bueno ustedes tienen que tener ya todo esto organizado como tal. Voy a darle crear, voy a colocar interacciones y voy a venir a Instagram. En Instagram voy a seleccionar el post que quiero yo montar, voy a seleccionar esto y en la parte de abajo vamos a dar clic en la flechita. Seleccionamos y aquí nos dice si es un anuncio de categoría especial, pues lo prendemos, en este caso no es. ¿Quién quiere que vea tu anuncio? Aquí nos da la opción de seleccionar unos públicos que tiene seleccionada la aplicación como tal, que ya tiene predeterminados, dice personas que indicaron que les gusta tu página web, tu página, tu fanpage, qué pena, personas que indicaron que les gusta tu página y sus amigos, personas que interactuaron con tu página, personas que interactuaron con tus anuncios o publicaciones, personas que visitaron tu sitio web. Para eso ustedes tienen que tener instalado su pixel funcionando, bueno, todo para que los anuncios funcionen de manera correcta. Si venimos aquí más abajo nos da la posibilidad de crear un nuevo público, entonces este público podemos seleccionar aquí lo que son, bueno, colocarle el nombre, colocarle la edad, colocarle sexo, hombre, seleccionar la segmentación detallada, en este caso yo voy a darle aquí en descartar, y voy, tengo la posibilidad de seleccionar uno de los públicos que ya tenga, que ya tenga creados. Aquí yo me voy a parar, por ejemplo, voy a seleccionar este, que dice pixel de Facebook y vamos a dar clic en siguiente. Aquí nos da la posibilidad de generar, de colocar el presupuesto y el calendario, entonces aquí me dice presupuesto diario, presupuesto total, presupuesto diario, por ejemplo, si ustedes quieren dar un límite para el gasto diario hasta que ustedes desean pausarla, o el presupuesto total es el total que ustedes van a gastar durante determinado tiempo. Entonces pueden seleccionar, muy fácil, muy sencillo, eso no tiene mayor cosa, ustedes pueden colocar ahí el valor que quieran, la recomendación es mínimo un dólar diario, si, en este caso nosotros hacemos el ejemplo con 10 mil pesos o 7 días, 70 mil pesos, un costo total, y aquí dice publicar el anuncio continuamente o colocar una fecha de finalización, si aquí podemos colocar pues la cantidad de días que queremos que nos pruebe esta, nos corra este anuncio, la recomendación siempre es que ustedes dejen corriendo un anuncio mínimo 4 días, 3 o 4 días, después vayan y revisen, miren qué interacciones tuvieron, qué conversiones tuvieron, si si hubieron registros, si hubieron clics, cuánto valió el clics, si vale la pena dejarlo corriendo y si tienen que hacer cambios, cuando hablamos de cambios es que ya ustedes pueden ir a mirar si quieren cambiar el público, si quieren agregar algún público, si quieren agregar alguna foto, bueno, todo eso lo tienen que ir mirando como tal, y en la parte donde dice entrega, pues aquí dice que quieren, cómo quieren optimizar, si quieren utilizar por impresiones, por alcance, por estrategia, la puja si la quieren que sea automática o manual, en este caso les recomiendo que sea automática para que él establezca a dónde quiere mostrar toda la información, lo hace directamente, y aquí ya nos da el chulito para activarlo, si le damos ahí, entonces nuestro anuncio se va a revisión y una vez esté activado, pues va a empezar a mover, a mostrar, aquí pues bueno, nos va a dar toda la información del anuncio que acabamos de crear, y le decimos realizar pedido, bueno, si yo le doy realizar pedido, pues no lo tengo como muy bien optimizado, entonces no le voy a dar realizar pedido, simplemente usted le dan realizar pedido, y Facebook se va a demorar aproximadamente de 12 a 24 horas para aprobar nuestro anuncio publicitario, de esta manera podemos crear anuncios desde el celular, súper fácil con esta aplicación, así que sí, por favor, pueden compartir este video, darle like a este video, suscribirse en el canal para que estén súper pendientes con toda, con todos los videos que estamos subiendo, entonces, aquí les dejo toda esta información, compártala, y nos vemos pronto, chao, chao.